Por cuarto año consecutivo, el ranking de competitividad que se hace a nivel mundial no trajo buenas noticias para nuestro país. Se ubica ahora Chile en el lugar número 31 de un total de 61 países que participan. Lo que para algunos expertos tiene que ver con la poca diversidad que hay en nuestras exportaciones y con la concentración de socios comerciales, lo que quitan el atractivo internacional de nuestro país. Seguimos mejorando, pero el resto del mundo lo hace mejor que nosotros. Así se podría resumir el resultado del último ranking de competitividad. Porque a pesar de que nuestro país anotó un puntaje más alto que la medición anterior, cayó cuatro posiciones y anotó su peor registro desde 1995. Y a pesar de que de los cuatro grupos de atributos que se midieron, solo hubo un repunte en infraestructura, según los colaboradores del estudio, ahí están las principales debilidades. Tiene que ver con la calidad de la educación, con la matriz energética, con el hecho de que este país sea más bilingüe. Entonces cuando eso sigue siendo malo y cae en los otros índices, que tienen que ver con la economía, con la eficiencia del gobierno y con la eficiencia de la empresa, sin lugar a dudas que el futuro se ve que nosotros vamos a seguir cayendo. Dentro de los 61 países medidos por el IMD de Suiza, Chile ocupó la posición 35 y en los últimos años la tendencia ha sido a la baja. La alta concentración en las exportaciones y que éstas viajen a destinos poco diversos, además de la mala distribución del ingreso, son nuestras principales debilidades. Chile invierte el 0,3% de su PIB en investigación y desarrollo y países más desarrollados invierten el 3, 3,5 y 4% anual. Por lo tanto estamos lejos todavía de hacer realidad el querer tener realmente un país más competitivo. Y en medio del proceso de reformas que impulsa el gobierno, según algunos colaboradores del estudio, la laboral podría tener un papel relevante para aumentar la competitividad, se ayuda a flexibilizar el mundo del trabajo y quita las trabas burocráticas. Para otros, la reforma tributaria afectó en el desempeño de la economía. La reforma tributaria y el impacto que ha tenido en la inversión y en la creación de empleo, debilitó el pilar de la economía, en donde retrocedimos cerca de cinco lugares. Y hay otras reformas que toman tiempo en dar frutos, como por ejemplo agregar nuevos productos a nuestras canastas exportadoras. Pero no todo es negativo porque Chile se mantiene como el primer país de Latinoamérica en el ranking que encabezan Estados Unidos, Hong Kong y Singapur. Ana Luisa Lira, CNN Chile. Y el rector de la Universidad de Chile hizo un llamado a valorar la gratuidad de la educación superior.